Muchas gracias, Cecia. Así es, estamos ubicados en la aduana de La Matillo. Aquí la situación que se reportaba ayer era que estaba lento el sistema de migración para hacer el chequeo de salida de las personas que van para El Salvador. Mire, y esto ha llamado mucho la atención porque, según nos comentaban el personal de aquí de aduanas, alrededor de 15.000 personas salieron de Honduras con rumbo hacia El Salvador para pasar este feriado morazánico, hacer turismo, escuche bien usted, en El Salvador. Y no en Honduras. Y el malestar aquí era porque las filas de personas eran bastante considerables debido a que había cierto atraso en la atención en las oficinas de migración aquí en la aduana terrestre de La Matillo. Ustedes observan las imágenes, han trabajado las horas de la noche completas debido a que la presidenta ordenó que debían trabajar 24 horas corridas hasta el próximo domingo. Y esto para descongestionar. Recordemos que tanto las personas que salen como las personas que van a entrar a Honduras también tienen que hacer el chequeo aquí en esta aduana. Pero hay diferentes situaciones porque también hay personas que han pasado toda la noche y esto debido a que no los han atendido porque ellos traen un producto de El Salvador y van con rumbo hacia Honduras y no han podido hacer el chequeo. Amigo, ¿usted aquí ha dormido prácticamente? Sí, amigo, estamos desde ayer desde las 4 de la tarde nosotros aquí por hacer, para querer pagar los impuestos. Imagínense, nos piden que hagamos una declaración. La hicimos del lado de El Salvador, pero para hacerla del lado de Honduras hemos tenido un gran problema. Tenemos que buscar un agente aduanero para que nos haga ese trámite, después ir a foro para que nos digan cuánto vamos a pagar de impuestos. Y miren, no hemos dormido, estamos desde ayer. ¿Cuántos andan ustedes? Andábamos, miren, nosotros venimos, teníamos dos misiones, fuimos a jugar un partido de fútbol a El Salvador y ahí nomás compraron una malla para un proyecto del campo de fútbol que tenemos en la comunidad, la aldea de Guayabías, el municipio del Porvenir, Francisco Morazán. ¿Y por eso están detenidos? ¿Porque la malla no la dejan pasar? ¿No han hecho el aforo? No la dejan pasar la malla, correcto. Entonces, imagínense, nosotros traemos un producto que más bien viene a beneficiar a nuestro país, pues a nuestra población, a nuestra juventud, para que la gente salga de las drogas, del alcohol. Imagínense que en vez de colaborar con nosotros que estamos haciendo una obra, nos están poniendo una traba acá. Bueno, y aquí la situación también es que lo que aquí en Honduras se tarda en El Salvador es prácticamente instantáneo. Es súper rápido, ahí no le ponen nada. Usted es lo único que paga un impuesto de 18 dólares. Eso es todo. Presenta usted sus facturas de que la compra es legal y todo, y no pierde tiempo. Eso es rápido. ¿Su nombre? Milton Garay. Bueno, muchas gracias, Milton. Bueno, aquí han pasado la noche ellos. Van hacia el porvenir Francisco Morazán y, como han escuchado, pues todavía no se les atiende. Todavía están esperando a que un agente... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un agente aduanero, pues, les pueda ayudar con esta situación. Nos han informado de que no nos van a permitir acceso aquí a las instalaciones de migración. Sin embargo, hemos visto que las personas, desde muy temprano, pues, comienzan a llegar. Familias enteras que comienzan a hacer este prechequeo de salida. Estos son los efectos, me comentaban aquí algunos amigos, son los efectos de Bukele. Luis. Gran afluencia de turistas que salen hacia El Salvador. Buenos días, amigo. ¿Usted va a ser El Salvador? Sí, solo hoy aquí a la frontera. ¿Pero tiene que hacer el chequeo? Sí. Bueno, vamos a hablar aquí también con otras personas. Amiga, ¿usted ya ha hecho el chequeo? Compañero Luis. ¿Con problemas o rápido? Cheque, todo bien, gracias a Dios. ¿Usted hacia dónde va? Ah, El Salvador. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, escuchamos, compañero, escuchamos, Alex. Sí, solo quiero, solo quiero para que la gente vea, para que la gente vea, ingrese usted a la aduana, ingrese usted a la aduana. Yo fui a El Salvador, creo que hace menos de un mes, y le decía yo a Fausto, pucha, Fausto, qué vergüenza nuestra aduana, porque usted va a la aduana adentro. Mira, para empezar, yo creo, ahí está malo el aire, yo creo que Fausto lo mandó a arreglar, pero ahí está todo juco, deteriorado ese edificio, y usted entra, entra ahí, está todo deteriorado, y solo pasa a El Salvador, que hay gran atención, y las aduanas pintaditas, bien bonitas, y la nuestra parece una casa vieja toda fea, usted ya miraba que está todo juco, ¿verdad? Yo le decía, no parece que esa fuera una aduana, porque está como abandonada. Mire, mire, yo no sé si ya está... Ah, bueno, Alex, pero lo que pasa que ayer, recuerda, en la financiera, que nos decía Fausto Calix, que la mayoría de las aduanas están en territorio ajeno, y no del gobierno, y privado, exacto, entonces no puede invertir, porque lo van a reparar. Entonces, ¿qué? En el Tribunal Superior de Cuentas. Que lo construyan, pues, que lo construyan. Bueno, ya está bueno Los Aires ahí, Luis Anariva, y también, ojalá que le mande Fausto ahí, el amigo Fausto Calix, a darle una manito de gato, porque esa aduana está muy juca, está muy juca, y cuando usted pasa de la aduana de Honduras a El Salvador, que son los dos pasos, es la diferencia. ¿Cómo está? Y mire cómo está de lleno adentro. ¿Cómo está de lleno de personas? Y tan temprano, y deteriorada. Mira, aparece toda juca, mira, aparece toda juca, ¿ves? Parece, mire, que juca, es que esa aduana está abandonada. La estructura. Sí. Luis. Señores, dígame. Este es un informe especial. Vamos, tenemos, mire, que deterioro ese edificio, digamosle a las autoridades que lo arreglen. Este es un informe especial. Bueno, y no es tan solo el edificio, también en las zonas aledañas aquí, Alex, hemos observado nosotros que incluso no hay baños. Y esta es una queja que también es generalizada por parte de las personas que están aquí, porque no hay baños, y también, aparte de que este edificio está prácticamente descuidado, porque hasta telarañas hay aquí. Vamos a ver a nuestro compañero José, que nos muestra aquí para que haga los oficios. Fausto Cali, tal vez no nos sacan los compañeros aquí de aduana, porque han estado un poco enojados desde que llegamos, desde las cinco y media que estamos aquí. Nosotros, Alex, mire, el movimiento de personas es bastante considerable. Nosotros hemos contabilizado alrededor de unas 200 personas. Mire, usted aquí, lo que observamos son familias enteras que van con rumbo hacia El Salvador, que hacen el chequeo de salida, y vamos a hablar con ellos para ver qué opinan de esta situación, amigos. Buenos días, ¿usted hacia dónde va? Nosotros vamos para las playas del sol, aquí a San Salvador. Hasta el momento, ¿qué le parece la atención? ¿Cómo mire usted esta situación de la aduana aquí en La Matilla? Todo muy bien, mire que nos atienden agradablemente, y uno se siente bien, porque están en el país todavía, y ya al pasar allá, es diferente, ¿me entiendes? ¿Qué es lo diferente allá? Allá, la cultura, todo lo que vamos a ir a vivir. Por eso queremos salir de nuestro país para ir a pasear un rato con la familia, pasarla bien. ¿Cuántos van ustedes? Solo cinco, mi suegra, mis dos niñas y mi esposa. ¿Y en cuanto a las instalaciones de esta aduana, qué opina usted? Pues, dan algo regular, porque se mira, necesito un poquito más, que le den un poquito más de mantenimiento para que la comodidad se sienta diferente. ¿Y por qué prefieres Salvador y no Honduras? Pues, casi de Honduras, casi lo conozco todo el país. Entonces quiero ir a El Salvador, porque a El Salvador fui cuando era más pequeño, y tengo años de no ir, entonces quiero ir a visitar allá. ¿Su nombre? Suriel José Martínez Cáceres. Gracias, Suriel. Bueno, vamos a seguir por aquí, porque hay personas que están haciendo fila para poder hacer el prechequeo. Solo hay una, dos, tres, cuatro ventanillas habilitadas. Buenos días. ¿Usted hacia dónde va? Allá, Santa Rosa. ¿Va de paseo o nada más entrada por salida? De paseo. Hoy mismo regresamos. Vamos en familia. Sí. ¿Y qué es lo que van a disfrutar de El Salvador? A un parque vamos ahí a El Salvador. ¿Por qué El Salvador y no pasear en Honduras? Allá anduvimos acá, todas las semanas, entonces ahorita vamos a darnos un aire a El Salvador. ¿Y qué opina usted de las instalaciones de esta aduana? ¿Cree que hay que mejorar o cree que está bien? No, pues, como es temprano, no está mucha gente, hay poca gente, y cuando uno regresa, sí, hay bastante gente. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? Brenda Manzanares. Bueno, muchas gracias. Vamos a mostrar aquí imágenes más, Alex, de esta aduana, para que ustedes comenten. Y vamos a regresar con las mismas con ustedes, porque aquí ayer se vivió una situación lamentable. Habían filas exageradas, llegaban prácticamente hasta la parte de la entrada aquí al sector de La Matillo, y había también quejas porque se estaba tardando el sistema de prechequeo de salida. En cuanto a la situación de la atención, pues, hasta el momento está regular, porque hay pocas personas. Vamos a ver más tarde, cuando comience a aumentar la afluencia, a ver si se mantiene así. Nosotros vamos a estar pendientes siempre en el recorrido aquí en la zona sur, Alex, junto a mi compañero José Valladares y don Luis Martínez. Muchas gracias, Luisa Nariva. Y vamos también con Fanny.